Aquí esta zona para fruticultura es pues especial, oiga, el durazno, el ciruelo, la manzana, da biencísimo aquí, aquí el poroto, papa, maíz, todo lo que se siembra da aquí, todo lo que usted siembra da, la papa todo el año da. Está duro che, durísimo, ¿sabe comer esto o no? Sí, cómo no. Calsamora se llama yo. Al otro lo es más grande, no es más grande. Ah, esto es chiquito.